Y ese tema es todo un éxito en Toluca, en Hidalgo y la gente de Puebla. Vamos a complacer con esa canción. Vamos a oír a Fantoche. Así. Vamos a complacer a todas las chicas COVID-19. Vamos a oír a Fantoche. Villasayayín, algo del señor César M.P., el Pato y todas las chubines. Vamos a oír a Fantoche. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Dejad en Andrés Rubio. Venga. Música, maestro. Deja el sabor. Inglaterra Rubio, la cabina. Algo del César M.P. Vamos a oír a Fantoche. Así. Venga el sabor. Ajá, ajá. Vamos a oír a Fantoche. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Para Richie. Bien, el saiyajín. Dulce días, nives. Vamos a oír a Fantoche. Para el coche. Viva Fantoche. Oye corazón. Inalcanzables traviesas. Los Cotequina Van las reinas Carly A Salconsabra Diseños Casper Azo Esta noche el villano Y todos villanos del sabor Venga esta noche el bufi Para el villano Esta noche el viejito Niño triste Lupita Para el Simba Para el bufi Vega Tragedy Va para el Churrito Chucho Miguel Nalo Arturo Cisneros Luis Díaz Y Toño Pantoche Todos los pitufos Todos los pitufos Papa el Mechor El Balbús El Buche Pantoche Y el Soñayín Ajá Vato Loco Junior Pegaso Cine fama y grandeza Tienen que conocer Todos los vatos locos Junior Tienen que conocer Raza Loca Venga Venga la gente de Tlapa Allá en la colonia aviación Don Pa' Chiripa Pa' ne' los pique el cocodrino Willy Pulga El Vito del Manejo Cuéntenos 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 Chole, 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 chole Venga pa' Chilisqui Y todos los estratos plus Grande mira mexicana Venga Ya llegó el feo de feos Sonido candeloso El plaquita de Iscantionpa El peca DJ Sayayis El piñano Venga el sol Corre que corre, vuela que vuela Todos los sureños son canestuela Macachorra, skinny ¡Escuche!